como están amigas y amigos tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de ver para creer en la pantalla de canal 5 cablevisión salto como todos los miércoles a las 21 horas hoy nuevamente con un programa muy variado el que tenemos a pesar de las altas temperaturas vamos a seguir hablando de política pero también vamos a hablar de proyectos de proyectos que particularmente tienen mucho interés para nuestro departamento para los productores y que muchas veces tal vez nos quedamos con una parte de ese gran proyecto que es el salto hortícola avanza salto hortícola en la población en general los salteños los habitantes de la región y tal vez lo que ha trascendido a través de los medios muchas veces responde a la central hortícola ese proyecto que ya tiene su cartel y que ya está relativamente avanzado y que es como que la concreción de un gran objetivo que tiene una estructura muy grande por detrás y que lleva ya muchísimo tiempo de trabajo por eso es importante conocer un poco los pormenores de esta situación y cuáles van a ser los beneficios que van a redundar para la población salteña pero también para los productores hortifrutícolas un sector el sector productivo de nuestro departamento así como de todo el país que atraviesa altibajos y dependiendo las épocas del año las afecciones climáticas bueno todos estos son valores que de alguna forma también repercuten al momento de realizar las ventas y de sacar la producción al mercado nacional e internacional por ese motivo en primera instancia vamos a recibir a alejandro seco que es coordinador del programa avanza salto hortícola y a italo eduardo tenga que en este caso viene como representante de la asociación de granjeros de salto y que está también integrando el programa desde hace ya algún tiempo muchísimas gracias a ambos por la visita y bueno quiero comenzar en un marco de presentación de lo que es este proyecto porque yo lo decía a modo introducción la central hortícola es como que el la instancia final de este proyecto que comenzó hace mucho tiempo atrás no alejandro si efectivamente buenas noches y muchas gracias por por dar la oportunidad de contar un poco en que estamos efectivamente la este proyecto salto hortícola recoge antecedentes de mucho tiempo atrás antes que nosotros estuviéramos trabajando en él otros tantos se movilizaron para la mejora del sector productivo que como tú bien decías es una de las características productivas más señaladas de nuestro departamento y que de alguna manera como como decimos este conforma la fisonomía de del contorno de salto no es imposible llamado cinturón hortícola es imposible imaginar asaltos sin su entorno de chacras y hoy día este ese montón de techos de nylon y bueno nosotros recogiendo un poco esa historia y esa trayectoria que tiene el departamento desde hace un buen tiempo en proyectos especiales de la intendencia este venimos acompañando a las gremiales de productores primero la conformación de un único un único intergremial que se dio en llamar justamente salto hortícola este y tirando algunas ideas de cómo ir trabajando para la mejora del sector y una intra gremial que de alguna forma reúne a cuántas gremiales de todo el departamento son siete gremiales de productores distinto distinta ubicación digamos geográfica dentro del cinturón hortícola y a su vez que congregan productores de distintos estratos distintos tamaños están los más chicos los medianos y los grandes están todos de alguna manera representados en salto hortícola y este y allí confluyen entonces los intereses que marcan a todo el sector puntualmente eso de alguna forma refleja el interés compartido que existe o transversal a todos los productores ítalo de que este proyecto continúe avanzando se concrete con lo que es la central algo en lo que vamos a entrar un poco más adelante exacto este la intención como tú bien lo decías es esa no o sea generar este vínculo con siete gremiales durante todo este tiempo y este y ahora complementando lo este para poder terminar de plasmar muchos de los objetivos de salto hortícola este con el proyecto avanza este eso ha sido lo que de alguna manera hemos venido pregonando y bueno de lo que tuvimos desde el inicio este es una satisfacción haber recorrido todo este periodo de tiempo en el cual las siete gremiales se siguen manteniendo y cada vez fortaleciendo más los objetivos que en un principio teníamos en mente si yo te pregunto para trazar una comparación de lo que era en lo previo a la situación de los productores hortícolas cada uno con sus gremiales hasta que se comenzó a ejecutar este proyecto cuáles han sido los grandes cambios que notaron hasta el día de hoy ha sido un proceso nosotros siempre hablamos y lo compartimos mucho con el equipo de avanza con todos los dirigentes de las gremiales es que siempre tomamos en términos de procesos todo y esto evidentemente desde si nos ponemos pensar desde 2012 a hoy este ninguna de las gremiales ha perdido su identidad eso es muy importante pero si hemos tenido repercusión a nivel nacional hoy salto hortícola está sentado en la comisión administrador del mercado modelo en la junta nacional de la granja de hecho una de las gremiales es la que figura la que está sentada en la mesa pero hoy la directora general de la granja el ministro todo el mundo cuando habla el norte habla salto hortícola y eso ha sido de los grandes logros que hemos hemos visto y es el espacio que hemos ido ganando y ojo nos han ido convocando como tal como salto hortícola ha ido convocando a nivel nacional entonces ahí está el gran el gran peso todo esto y te lo analizan y te lo dicen bueno procesos de siete gremiales bien como decía alejandro distintas de productores pequeños medianos y grandes este unas que son en sociedad de fomento y otras que son asociaciones civiles de fines de lucro están trabajando en conjunto en busca de una este figura jurídica única y con un objetivo tan claro este en el país no hay muchas de este experiencia este tipo a tal punto que esa figura jurídica de la que hablaba ítalo es bastante compleja se está estudiando incluso cómo poder implementar esa personalidad jurídica si es necesario que sean varias incluso escalonadas es muy compleja efectivamente y es algo que nos ha llevado bastante tiempo desentrañar hemos recibido asesoramiento de profesionales del medio y la última gestión que hicimos contratar una consultoría para que nos presentara un modelo de personalidad jurídica adecuado y a su vez que también ya vilumbrando uno de los principales resultados que se persigue con este trabajo el modelo de gestión de esa central hortícola que se que se proyecta para el futuro y que todo el avance es bueno es como la frutilla de la torta de todo este trabajo que en realidad tiene esa central como un elemento físico concreto pero que hay como bien decía eduardo y todo un trabajo muy potente desde lo gremial que es lo que permite mantener esperanzas de que el sector se potencia nuevamente que sigue incorporando tecnología y que sigue haciendo una avanzada en todo el país porque salto tiene que sentir con orgullo que el sector hortícola de salto mantiene buena parte del año la producción de alimentos saludables que se consumen todo el país ahora es justamente como programa de desarrollo territorial y el trabajo que realiza desde la intendencia como hilo conductor de todo esto ustedes como lo analizan ha sido difícil el camino para llegar hasta el día de hoy teniendo en cuenta que siete gremiales cada una tiene su forma de pensar su forma de plantear las cosas y su forma de ver el modelo de negocios también no debe ser sencillo unificar todos esos criterios bien lo planteaba eduardo es es uno de los principales este logros de todo este proceso y como bien decía eduardo también es es un proceso no es decir a veces cuesta explicarlo y decir bueno que consiguieron bueno nosotros este y los que vienen de afuera y que entienden el tema digamos juntamente destacan ese potencial que significa la unidad este y una unidad constructiva una unidad de propuesta este con capacidad justamente de buscar no la protesta no la crítica sino la mejora del sector a través de propuestas nuevas innovadoras y en el caso este de la central este pensamos con orgullo que se diría que puede ser un antes y un después para muchos en salto antes de entrar a hablar de la central y que ya estamos viendo algunas de las imágenes allí a través del vídeo de lo que es este gran proyecto es bueno saber cuáles son hoy las grandes dificultades que están atravesando en el sector porque sabemos que el sector de frutícola permanentemente depende de un factor que es completamente aleatorio y es el clima y que ha jugado una mala pasada reiteradas ocasiones de estos últimos años si eso se ha venido cada vez es más complejo en la realidad el famoso cambio climático que todo el mundo habla este no somos nosotros quien podemos decirlo si es realmente que existe si es si vino para quedarse pero pero los eventos extremos cada vez son más seguidos y eso en la realidad este pero eso no tenemos nada para hacer si o sea eso si hay cada vez más mecanismos así y pregunto si no entienden ustedes así como para el menos protegerse o cubrirse en caso de que ocurran estos estos hechos a ver si por ese lado si tenés razón este y hemos tratado de que el sector cada vez desde el ámbito gremial cada vez trabajarlo más para que esté esté protegido de alguna manera en ese aspecto este no tenemos cómo evitar los eventos es lo que quise decir pero si este las herramientas que hoy más herramientas empiezan a aparecer para poder este de alguna manera paliar algún tipo de situaciones que que han sido complejas eso es la realidad este después hay un tema que sí es fuerte y que ha empezado a marcar el tema de la falta de llamémosle entre comillas falta de rentabilidad cada vez hay que producir más para que el productor se pueda seguir manteniendo en el predio eso ha sido desde una constante hace muchos años y acá tenemos dos o tres patas la parte productiva y la pata y la pata comercial que son las dos casi que fundamentales en lo productivo siempre hay por mejorar pero salto desde hace 20 25 30 años viene en lo que es el uruguay en la vanguardia en tecnología están este no podemos pedir más de lo que hoy este está disponible salto lo ha traído a este para instalarlo este pero lo comercial si hay mucho para hacer y ahí créeme que este lo hemos venido viendo y tenemos este un gran vacío y el gran salto que vencía alejandro hace un rato el gran salto que nosotros creemos que se puede dar es es cómo nosotros logramos que la lo que es la parte la la parte comercial si bien vendemos para la misma cantidad de habitantes eso es cierto no se va a modificar somos los mismos tres millones habitantes se van a generar oportunidades para otros para productores que hoy no lo están teniendo porque el mercado hoy lo tenemos a 500 kilómetros la información es muchísimo más que hace 20 años atrás pero los problemáticas sigue siendo casi que la misma hoy nos encontramos con una diversidad en el mismo mercado ventas totalmente distintas en un mismo producto y eso es lo que hace el productor que cada vez tener más cerca la comercialización este lo favorezca entonces esto va a ser un proceso en principio creemos que la la oportunidad va a estar abierta a todos somos conscientes que no todo el mundo va a estar de una porque eso es en términos de proceso y que esperamos que el crecimiento sea esa manera pero creemos que es un gran salto un gran objetivo está iniciar esto para que poco a poco se vaya sumando más gente y a futuro si dios quiere darnos la oportunidad que salto históricamente siempre también fue hizo punta muchas veces es lograr buscar mercados regionales ha sido difícil por un tema coyuntura de monedas por un tema de distancias pero bueno pensamos que acá tenemos una gran oportunidad por la concentración de producto que se puede lograr vamos a hacer una primera pausa en esta noche y a la vuelta ya nos metemos un poquito más de lleno en el proyecto de la central hortícola que ya tiene los primeros pasos dados y que seguramente en los próximos meses tendremos incluso más novedades ya venimos nueva nativa 600 1 65 y 225 litros nativa agua mineral natural de la sierra de las ánimas más naturaleza para vos ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto gomería y garage varela nuevo concesionario diego sabio cocheras exclusivas gomería servicio de auxilio lavadero venta de cubiertas michelin brixton triang torque amplio horario de 7 a 24 horas teléfono 473 29700 gomería y garage varela en los próximos días en los próximos días Buscando un día más, lo que soñaste Hoy salgo al caminar, para encontrarte Ya no contengo, las emociones Que empiezan a llegar, como canciones Hoy llevo lo mejor de vos Conozco uno nuevo Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping, nuestro lugar Macro Impresos, cartelería comercial Ploteo vehicular Banners para 15 años, eventos y cumpleaños Letras corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri, 1431 Teléfono 473-39-827 Macro Impresos Bueno, muy bien Y continuamos con Alejandro Seca Con Alejandro Seco e Ítalo Tenka Que nos están visitando aquí en la noche En este programa de Ver para Creer Y quiero volver brevemente a algo que decía Ítalo Al final del pasado bloque Respecto a las grandes dificultades que atraviesa el sector Por un lado la parte productiva Y por otro lado decías también todo aquello que hace Al comercio O sea, a la venta del producto que se logra Ahora, los pequeños productores No tienen tal vez una dificultad extra Que es justamente aquellos que Arriendan un predio Y que deben hacer frente al costo del arrendamiento Y pregunto esto porque además ha sido un tema Que se ha politizado mucho en los últimos meses Respecto a las movilizaciones de muchos de los productores A ver El sector primario El sector hortícola Cada vez por la concentración Cada vez se produce en menos áreas Este Hay una El sector Cómo está la cuadrícula Vamos a decir Lo que son los padrones Del cordón hortifrutícola Son todos predios pequeños Pequeños de 10, 12, 15, 5 hectáreas Y bueno Esa situación se puede estar dando Puntualmente En el caso de Bueno En alguna empresa que viene creciendo Productivamente Y que el predio era muy chico Y hay más de un hijo Dos Que en ese caso Por el lado de colonización Hay algunas alternativas Si bien Hay una diversidad importante de colonias Porque tenemos colonias gestido Colonias simani Ahora en colonia garibaldi Se está abriendo un nuevo predio Para una docena de productores Si bien es un tema Hoy No es de los temas que digan Bueno Está en riesgo La horticultura Por falta de tierra Puede ser un tema puntual Y algún productor Que me está escuchando Va a decir Si pero Mi caso es ese Está bien Puede darse Pero no es El gran tema De sostenerse La horticultura Hoy por hoy No es el tema tierra O sea Sigue siendo un problema puntual Sigue siendo un tema puntual Evidentemente Que hay alguno Que puede sufrirlo Pero La gran situación Viene por otro lado Que viene O sea La pérdida de productores Que se vienen Que se van yendo Y que No se han podido A pesar de todas Este Vamos a decirle La batería de medidas Que el ministerio Ha intentado llevar En mucho tiempo No ha logrado Este Cortar ese flagelo El sector primario Sigue Se sigue siendo productores ¿Está? Y es una realidad Y pasa mucho No es por un tema De comodidades Nos ha tocado Estar en lugares Del interior profundo De Salto Y muchas veces Vivir en Pueblo Fernández Y a una distancia Importante Que no tener Caminos que son inaccesibles O tener La falta De luz eléctrica Eso puede hacer Que un productor Se venga Por la necesidad De que Tiene que estudiar Un chiquilín Acá en el cordón Entre frutícola Estamos muy cerca De todo A 10 kilómetros 12 No justifica El irse a la ciudad Por un tema De comodidades Pero es por un tema De rentabilidad Sí O si no hay Recambio generacional Y ese es el corrimiento Que más se está dando O sea el productor Que deja el sector Normalmente va a la ciudad Exactamente O busca otro camino Exactamente Es lo más grave Porque no se repone No se repone O sea Esto genera A la vez que haya Menos personas Que concentren Mayor cantidad de tierra Y que a la vez Esa tierra Pueda no ser utilizada Con fines productivos Sí Digamos Salto todavía Tiene una característica Que lo destacan Respecto al sur Cuentan los del sur Sobre todo Porque nosotros no somos Quienes para hablar del tema Pero que en el sur Se está dando Un envejecimiento De los productores Y después Una concentración En empresas En Salto todavía Hablamos De unidades productivas Manejadas por familias Empresas familiares Y sobre todo A partir de una esencia cultural El chacrero Y el chacrero Por sobre todas las cosas Se levanta cada día Temprano en la mañana A romper la tierra Para plantar Y es lo que sabe hacer Y lo que va a seguir haciendo Cuando entiende Que ya no le da más Este Se pierde Se pierde un chacrero Y los chacreros Como tal No se reponen Porque es un Modo de vida Es una cultura Un identidad Este Y ese Ese es el gran Desvelo que tenemos Digamos Con este proceso Que vivimos Este De tratar De romper Esa barrera De escape Digamos Desde el campo De la ciudad Ahora ¿Se logra De qué manera Con este proyecto Con la central Hortícula Particularmente Mantener al productor En ese sector? ¿A qué se aspira? Y pregunto esto Como una cuestión Que tal vez Hace la población En general Se logra concretar La central Hay un proyecto Se busca la inversión Se invierte mucho dinero Porque es necesario Mucho dinero Para una infraestructura Tan grande ¿Qué le va a cambiar Al productor En comparación Con lo que tiene hoy? ¿Cuál es el cambio Al que más se aspira O apela? Bueno Permitime Que haga una Pequena introducción La apuesta nuestra Va mucho más lejos Y mucho más sostenible Que la central Es decir La central En nuestro caso Es un instrumento Muy potente Pero estamos Enfocando La situación Del sector hortícola Desde varios Enfoques Que tiene que ver Con la gestión empresarial Que tiene que ver Con la capacitación De los empresarios Y de los trabajadores Tiene que ver Con el financiamiento Tiene que ver Como decía bien Eduardo Con el análisis De los factores Que hacen A la productividad Y a la rentabilidad Es decir Hay un montón de cosas Que van Están de antes Y van a estar después Que la central Van mucho más atrás Pero en todo caso Lo que yo quería destacar Es que Este proceso Tiene Como decíamos hoy El gran potencial Es La unión De las siete gremiales Pero más Una característica Que lo distingue A nivel nacional Inclusive a nivel regional Es que es un proceso Liderado Por los propios productores Y eso lo hace Distinto Cualquiera No es algo impuesto Por técnicos Que vienen Y tienen una idea brillante Y la ponen En el territorio Sino que surge Del territorio De los propios productores Que se unen Inclusive con estas características Que hablábamos De mucha identidad Mucha renovación Gente relativamente joven Y que ha sido acompañada Desde la intendencia Por un equipo técnico Quiero acordarme acá Particularmente De nuestra directora Angelina Bazano Que nos iba a acompañar Hoy no pudo venir Que lidera un equipo Que también integra A la gente De Salto Emprende Que aporta toda Una metodología De trabajo Que tiene Con el emprendedurismo El asociativismo Como herramienta Es un equipo técnico Que tenemos en Avanza Que tiene Distintas miradas Desde lo productivo Lo social Acompañando La iniciativa Y el protagonismo De los productores Entonces La central Va a ser sin duda Un hito enorme Pero Esto va mucho más allá De la central Hablemos particularmente De esa central Porque ya nos queda Poco tiempo Pero es bueno Que la gente También lo sepa Es mucho más Que eso que hemos visto Hasta el día de hoy O sea Estamos viendo Algunos de los videos Que Manuel estaba Poniéndole ahí recién De lo que es un poco Ese proyecto Pero a qué aspira Allí lo estamos viendo Cuál es el gran objetivo De esta central Si lo tenemos que resumir En pocas palabras Qué es lo que va a permitir Para el productor Y por sobre todo En todas las cosas Qué es lo que le va a brindar También al salteño Que a diario puede Acceder a lo que allí se ofrece Es un espacio De acopio De concentración Y comercialización De la producción Que pretendemos Que trabaje en cadena Con lo que hoy Es el mercado modelo De Montevideo Que se va a hacer El futuro parque Agroalimentario De Montevideo Es un espacio Justamente Donde Entendemos Como se está haciendo De cero Que esté marcado Por la innovación Por la novedad Que no repita Otros vicios Que ha tenido El viejo mercado modelo Y que sobre todo Le ofrezca Que sea inclusivo Nosotros hacemos Mucho hincapié Que sea inclusivo Que esté allí Desde el productor Más importante Hasta el más modesto Tenga la chance De tener Su espacio Su puesto En eso Eduardo Nos puede aportar También una visión Acompañada Ahora Una misión De justamente El mercado modelo A Brasil Para observar El funcionamiento De unos mercados Concentradores De Rio de Janeiro Y de Belo Horizonte Y bueno Criterios Innovadores Y modernos De gestión Y sobre todo De gestión privada Ítalo Esa experiencia ¿Qué se trajeron De Brasil? Bueno Salvando la distancia De la inmensidad Por la cantidad De la cantidad De gente Y todo El objetivo Hubieron De los que fuimos Íbamos con varias miradas En el caso De Salto Artícola Era para ver Claramente En el proceso Que estamos Como decía Alejandro Bueno ¿Cómo se están gestionando? ¿Cuál era la infraestructura Que hoy En uno de los principales Mercados De Latinoamérica Cómo se ha instalado? Para ver ¿Venimos bien? ¿Estamos bien encaminados? ¿Qué cosas podemos modificar? De lo que Teníamos pensado Desde hace Dos o tres años atrás A lo que podemos Realmente llegar a instalar Entre un poco tiempo Y básicamente Pasó por ahí Ver un tema de costos Si los valores Que estamos manejando Nosotros Estamos tan acorde A lo que es El mercado internacional Y bueno Y después ver un poco La experiencia de venta ¿Cómo empacan? ¿Cuál es la dinámica de venta? ¿Los horarios que manejan? Porque tantas veces Cuestionado también Hasta el horario de venta En nuestro país Por los operadores Los operadores te dicen Nos perdemos la vida Acá dentro de este mercado Porque vivimos de noche Y dormimos de día Bueno Todo ese tipo de cosas Nosotros queremos que sean Lo más amigable posible Dentro de las posibilidades Contemplando a que El comprador que llega Tenga las comodidades suficientes Que esto es el gran El gran salto Que queremos dar Las comodidades Para que llegue Que tenga Muy buena seguridad Que tenga Infraestructura acorde Para que venga Y que le interese volver Aparte de que tenga el producto Que no sea Sufrir Venir al mercado Y a la central Entonces Bueno Básicamente La experiencia de Brasil Acompañando a la gente Del mercado Radicó En eso En el caso nuestro Como salto de hortícola Ver donde estábamos parados Y que podíamos Anexarle a lo que hoy hay Como devolución a la sociedad Simplemente esto Vemos que Hay mucho producto Que no se comercializa Normalmente en los mercados Bueno En estos países Con el caso de Brasil Este Todo lo que no se vende En el día Mucho va A un área común En el cual Todo eso se entrega A instituciones de beneficencia Toda una infraestructura armada Con el gobierno local Los operadores del mercado Y creemos que Esas son cositas Que podemos implementarlo Para devolverle algo A la sociedad De lo que la sociedad Está haciendo Por el sector productivo Que muchas veces Es producción que se pierde O que queda manejado Exactamente Exactamente Cuanto podríamos pensar En que podemos aportar Entonces Ese tipo de cosas Son muy pequeñas Pero ojo Que lo podemos potenciar Y hacerlo muy fuerte Y es esa devolución Que muchas veces La gente espera Esta es una pregunta Que me parece importante Aclarar Antes de cerrar La central hortícola Una vez esté establecida Va a actuar Como reguladora de precios O moderadora de precios ¿Es parte del objetivo O se puede dar En algún momento? Hoy hay un mercado Que es el que Regula O sea El que Marca los precios A nivel nacional Y es el mercado modelo Ahora Esa producción No va a pasar Por el mercado modelo Esa producción No va a ir al mercado modelo Hoy En este mercado El mercado en salto Hay valores Bastante diferentes Distintos ¿Qué es lo que va a suceder En el comercio En general? Es parte del trabajo Que nosotros Creemos que Previo a lo que es La inauguración De la central Y Post inauguración Tenemos que trabajar Fuertemente En todo eso Porque Esto no va a funcionar Porque Las puertas de la central Se abran Y Ingresa la mercadería Y los compradores Hay un trabajo fuerte Que ya se está diagramando ¿Está? Con el equipo de Avanza Pensando en Dos o tres años Para adelante ¿Cómo vamos a trabajar Para que Más clientes vengan Mejor mercadería Tengamos presentada Y cómo vamos a trabajar Este Cómo va a ser El 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 tema de valores A nivel Departamental Porque Evidentemente Que nosotros Tantas veces Lo hemos dicho Y públicamente Nos han apretado Un micrófono Para decir A nosotros nos pagan Determinado valor Y el consumidor Está pagando Tanto más Y Y bueno Y hay un trabajo De por medio Estamos Todos Todos son importantes En la cadena Pero ojo Tengamos cuidado De eso Se cincha la piola Pero en un momento Revienta ¿Está? Y quien Hay dos Dos puntos Perjudicados El que produce Y el que Comercial Y el que consume Y en el medio Hay una gran Una gran Una cadena En el cual Todos hacen su trabajo Será por el costo País Por lo que Quieramos Pero hay Una remarca Enorme Es un tema Muy largo No es para entrar Ahora Pero nosotros Queremos Operar De alguna manera En ese aspecto Y bueno Y tendremos que Trabajar mucho En el respecto Alejandro Se están buscando Captar inversores Ese es el gran Objetivo ahora Para lograr esa central Porque nosotros Lo decíamos Cuesta mucho dinero ¿No? Si Capaz que Lo que son Las inversiones A nivel país Esto va a ser Una de las principales Inversiones Del país Sobre todo Del interior Cuando se habla De centralización No es tan significativa Porque es una construcción Muy liviana Muy moderna Que no va a generar Grandes costos Para el impacto Sobre todo Para el impacto Que va a producir Este Más que inversores Propiamente Estamos buscando Socios Socios Algunos ya tenemos Primero son Los propios productores Y los interesados En estar presentes En la En la central Uno de los Que más Nos ha acompañado De hace tiempo Es la oficina De planeamiento De presupuestos La OPP Últimamente La ANDE La Agencia Nacional De Desarrollo Que inclusive Financia El proyecto Avanza Salto Hortícola Que nos permite Atacar desde distintos Puntos Todo este proceso Y bueno Estamos tratando También de Incorporar Tenemos gestiones Y coordinamos Mucho Con instituciones Como la DIGEGRA La Dirección General De la Granja Del Ministerio De la Día Y Pesca La propiamente Salto Grande Es decir Son instituciones Que están cerca Y que seguramente Van a apoyar De una manera u otra Todo este proceso ¿Hay una fecha? ¿Un objetivo? Para tener listas A central O al menos Para comenzar La construcción Hay aspiraciones Y hay trabajo Mucho trabajo Para que Sobre todo En este año Tengamos toda La parte burocrática Más o menos Despejada Que no es poca cosa Tiene que ver Con habilitaciones Tiene que ver Con personas jurídicas Con inscripciones Con registros Con habilitaciones Con licitaciones Queremos soñar De que este año Podamos limpiar Todo eso Y estar a fin de año De repente Conociendo La empresa Constructora Que la va a dirigir Digamos Que va a empezar La construcción Y que va a demorar Aproximadamente Un año y medio En la construcción Nos quedamos ya Sin tiempo Yo quiero agradecerles A ambos La visita Y bueno Y decirles que Las puertas del canal Y por supuesto El programa Están abiertas Ya para Seguramente De aquí a algún tiempo Poder hablar un poco más Sobre la concreción De ese proyecto Que es La central Propiamente dicha Y conocer Cómo va avanzando Avanzas al Hortícola Como desarrollo territorial Muchas gracias Por la visita Gracias a ti Rodrigo Un placer Felicitaciones Por esta iniciativa Acompañamos vos dos Gracias Muchísimas gracias Como siempre Y bueno Somos el sector Hortícola Lo que es La prensa Siempre está muy dispuesta Y nosotros La verdad que agradecidos Porque es la manera Que tenemos de comunicar Las cosas que venimos haciendo Así que muchísimas gracias Y a las órdenes Para cuando lo necesiten Nosotros vamos a hacer Una breve pausa Y enseguida continuamos Con más Deber para Crear Aquí en la pantalla De Canal 5 Nativa unió la mejor fruta Y la mejor agua mineral Para vos Disfruta de la nueva Nativa Limón con gas Y de toda la familia De Nativa Saborizada Macro Impresos Cartelería comercial Ploteo vehicular Banners para 15 años Eventos y cumpleaños Letras corpóreas Macro Impresos Avenida Barbieri 1431 Teléfono 473-39-827 Macro Impresos Has anybody got the Joy of the Lord tonight? Joy of the Lord Sing oh Whoa 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 You're turning all around Where I was hurting Now I'm rejoicing And in your love I'm found And I'll have joy Oh Whoa Come on Buscando un día más Lo que soñaste Hoy salgo a caminar Para encontrarte Ya no contengo Las emociones Que empiezan a llegar Como canciones Que llevo lo mejor de vos Conozco el mundo nuevo Hoy Hay un lugar donde nos encontramos Y encontramos lo que queremos Salto Shopping Nuestro lugar Conozca Petrobras Somos la estación en la que siempre pensás Porque estamos muy cerca De tu casa O de tu empresa O de paso cuando vas a viajar Todos los servicios para vos En nuestro completísimo minimercado Y para tu auto Porque siempre somos Tu estación Turigal Sociedad Anónima Abrida Barbieri Y Blandengues Teléfono 41310 Distribuidor en salto de Lubrax Ahora tenés un nuevo lugar Para la atención de tu auto y moto Gomería y Garage Varela Nuevo concesionario Diego Sabio Cocheras exclusivas Gomería Servicio de auxilio Lavadero Venta de cubiertas Michelin Brixton Triangle Torque Amplio horario de 7 a 24 horas Teléfono 473-29700 Gomería y Garage Varela Bien, ya a 20 minutos de las 10 de la noche Del final del programa Nosotros le vamos a dar la bienvenida a Carlos Aramburo Dirigente de la lista 313 del Frente Amplio Y a quien agradecemos nuevamente el estar aquí Y el tomarse ese tiempo para llegar con nosotros Carlos, muy buenas noches Bueno, buenas noches Siempre el gusto es mío Gracias por la invitación y poder charlar y difundir algunas cosas que hacen lo cotidiano del saldeño De la política en general también, ¿no Carlos? Porque una cosa me parece que es interesante aclarar Nunca te alejaste del Frente Amplio Siempre dentro del sector de la lista 313 Más allá de las dificultades que atravesaste Al trabajar durante un tiempo con la administración Lima Y posteriormente, bueno, con todo lo que fue denunciado Y con las cuestiones éticas que fueron denunciadas ante la fuerza política Sí, yo hace un ratito me preguntaba una persona también de la parte política Y yo vengo trabajando en el mismo partido hace 25 años No he estado en un partido, en otro He estado militando en un lugar Y cuando sentí que tenía que decir algunas cosas que no me parecían Que estuvieran dentro de las líneas programáticas, ideológicas del partido Lo dije Y aprovecho también que usted me dice lo de Fui al Tribunal de Conducta Política Seguramente en este tiempo estará alguna resolución respecto a algunas denuncias Que todavía no se han pronunciado Sí, pero tengo entendido que no Por lo que cuando me tocó ir al Tribunal de Conducta Política No tenían ningún elemento nuevo sobre la mesa Por lo tanto creo que ese no va a ser una dificultad Una vez que se produce la salida de la función en la administración ¿Cuál era específicamente? Mi función era la Secretaría Política Estaba en una secretaría Y reitero, un lugar de confianza política Terminada esa confianza Terminó mi tarea ahí Por lo tanto siempre sabía cuál era mi lugar dentro de esa función Terminada esa confianza Terminó mi tarea en la intendencia Que fue poca, ¿no? Que fue 6, 7 meses Aclaro que fue No es que llegué a la gestión de un día Me encontré Parte de una militancia De una pertenencia Del trabajo previo De una pertenencia que nos permitía Estar en algún lugar de decisión En este caso Pero en un cargo de particular confianza O sea, acá había una muy buena relación Con el propio intendente Sí, claro Por eso le digo Terminada esa confianza Terminó mi lugar ahí Porque en definitiva Lo que es un gobierno Usted llega Usted llega a gobernar En este caso la intendencia Pero llega con un partido detrás Llega con un equipo de gente Con una construcción colectiva De muchos años El Frente Amplio tiene 47 años De construcción política Por lo tanto usted llega A la intendencia En este caso Hacer cambios Que estén en consonancia Con lo que usted Pertenece partidariamente Lo que usted elaboró A lo largo de muchos años A través de un programa Con la experiencia Con la capacidad humana Que ha acumulado En mucho tiempo Entonces usted llega Con un partido Que acá es, bueno La diferencia que nosotros vemos Que el partido quedó A la hora de ganar las elecciones Y no a la hora de gobernar Eso es lo que nosotros sentimos Tanto tiempo después Para hacer una aclaración Porque esto siempre es bueno Decirlo Usted fue tal vez Una de las primeras voces Que se alzó Reclamando y denunciando Lo que entendía Como irregularidades De esta administración Después se fueron sumando Otras por distintos motivos Sí, porque Pero también le digo Yo También esta charla Así como estoy sentado Con usted La tuve con el intendente En su momento Con el secretario general Y con alguna gente De ese equipo Previo a que se perdiera Esa confianza De la constitución Sí, porque Nosotros veníamos Charlando Y uno que es Que hombre de partido Usted ve las diferencias O las acciones Que no son Acordes a un gobierno A un gobierno de izquierda En este caso Un gobierno del frente Entonces nosotros Marcábamos algunas cosas Y que justamente El marcar esas diferencias Nos llevaron A la salida Más inmediata El marcar Por ejemplo Decirle cómo estaban Manejando el tema De los inundados Que hay Que inclusive Mucho tiempo después Que dijimos Que se estaba haciendo Un mal uso Con los recursos De los inundados Las viviendas Todavía no están prontas Hay seis viviendas Que todavía están Por inaugurar Y no la hacen Hay treinta Y algo de viviendas De madera Que llevan casi Dos años y medio Y no se inauguran Le dijimos al intendente El mal manejo Que había Por parte de la directora Soria Y por su equipo Más cercano Con el dinero De los inundados Meses después Renunció De los santos De Inefo Por un Por un faltante De un asado De ciento y pico De miles de pesos Por lo tanto Algunas cosas Que nosotros Veníamos diciendo En la realidad Se están concretando Por ejemplo La publicidad Nosotros dijimos Y lo dijimos En la mesa política Que se estaba gastando Casi un millón De dólares En propaganda política Y a través De un periodo De informes Accedieron A través De un periodo De informes Y a través No tienen la gente A veces por qué saber Pero la rendición De cuentas Llega a la junta Es pública Es de conocimiento Y la rendición De cuentas Figuraba Esa cantidad De recursos Por insistir Por insistir Con el tema De los recursos De los inundados También Hay un faltante De recursos Que todavía no se sabe Y no se ha podido Explicar Dónde están Porque al verdadero Beneficiario El que necesitaba No El que necesitaba Que le llegara La gestión Con eficiencia No le ha llegado Por lo tanto Siguen habiendo Algunas cosas Sin contestar Ahora Justamente De las principales Críticas O reclamos De mal manejo De fondos Pasan por el área Social de la Intendencia Sin embargo El área social No ha cambiado Sus jerarquías A diferencia De otros sectores Que si lo han hecho Por decisiones O personales O el propio Eso no quiere decir Que sea eficiente Claro Pero hay todavía Un respaldo Que es bastante Marcado del Intendente Hacia la Directora Soria Sí, sí Totalmente Me parece Que ahí hay Que hay una lectura Que claramente Que no es Ni política Porque Soria Que yo sepa No tiene votos No hay un respaldo Hay un respaldo Personal de confianza Con el Intendente Porque si usted mira La gestión Del área social Que es un área Muy importante Es una de las De las áreas Más deficientes Que tiene la Intendencia Pero por lejos Siendo que En todos los gobiernos Son los lugares Más fuertes Es donde el vecino Tiene el mano a mano Con las necesidades Básicas Que a veces Se tienen Es la que tiene a cargo Las canastas De materiales ¿Saben cuántos Se entregan De canastas De materiales Al año? Ahora son dos En el gobierno De Ramón Se entregaron 960 Y en el gobierno De Coutinho 1020 Pero estamos hablando De dos por año O dos por mes Ahora se están entregando Ahora se están entregando Al año Se entregaron 9 En el año O sea que usted El promedio Este A los 5 años Sí, sí Poco menos Entonces Este Tiene a cargo El tema De las viviendas Sociales Que no las pudo terminar Se la sacaron Al sector Obras Que estaba trabajando Bien Se la dieron Al área social Y no las terminaron Entonces Las críticas No son críticas Que uno diga Que no se la pueda comprobar Yo esto que digo Usted va a la rendición De cuentas Y observa Y pregunta A los funcionarios Y se dará cuenta Que también Este El área social Es un área Muy deficiente De la intendencia Y que Es la que tiene Mayores maniobras Este Oscuras Dentro de lo que Son los números Porque la plata De los inundados También lo manejo El área social ¿Usted entiende entonces Que por ejemplo Estas viviendas Para las personas inundadas Para las familias inundadas La demora No es A consecuencia De trámites burocráticos Si no quedan Mal manejo de fondo En absoluto Estaba Cuando estaba Al frente de obras El sector de obras A terminar las viviendas Había una Una idea Y un orden Para ejecutarlo Más celeridad En ese proceso Más ejecutividad Cuando se lo pasa Al área social La gestión Claramente Este Es deficiente Porque Faltan 6 viviendas Y todavía están Para inaugurarlas Y uno lo dice acá Y lo dice muy suelto Como diciendo Como un dato más Pero primero Para la persona Que está Que está mal Y que está esperando Necesita De gobernantes Comprometidos Necesita De gente Que sea ejecutiva Necesita De gente Que no se le gasten Los asados La plata De los inundados Necesita ejecutividad Y esto Lo que Principal crítica Creo que es Del gobierno En general De todo el gobierno La falta De ejecutividad En algunas cosas Y yo le traía Y permítame Mostrarles Y mostrarles Traía algunas cosas Que a veces No condicen Con la realidad O con lo que uno Un volante Que está llegando De la Que creo que es De la intendencia Que lo elaboró Que tiene la firma En una de Andrés Lima Y Chirif Obviamente Con información Y dice dos cosas Que yo Que mi primer asombro Dice este No existe encargo De subdirectores Dicen No existe encargo De subdirectores Un ejemplo Como para Para Mostrar Como a veces La realidad No condice Con lo que se intenta Mostrar en la opinión Pública Dice no existe encargo De subdirectores Si es cierto No existe encargo De subdirectores Lo que existe Son La figura De los coordinadores Que en definitiva Ganan más Que los Que los cargos Que tenían De subdirectores En la administración Pasada Por ejemplo Otra mentira Porque esto ya Creo que es una mentira No hay compensaciones Salariales Falso Desde el primer día Del gobierno de Lima Hay compensaciones Especiales Hay un gasto Hay compensación Especial En el full time A funcionarios Y cargos de confianza Los cargos de confianza La mayoría Está con full time Por lo tanto En el global Y esto Lo digo Ahora no se supone Que el full time Se había recortado Que justamente Se había hecho un anuncio En su momento En teoría Sí Como también Se hizo anuncio Que acá dice También que ingresaban A partir del 1 de junio 2017 No hay más ingresos Por designación directa Cosa que no pasó Cosa que no pasó Por lo tanto Hay algunas cosas Que Que no son verdad O que O que son verdad Esa media Yo la transmito Y esto Es una cuestión De que el oyente El vecino Después se informe Por otra vía Y le saque capaz El grado de subjetividad Que yo pueda tener A la hora De dar una opinión Pero Tiene los elementos Como para poder Formarse El mismo Una opinión Tengo varias consultas Y poco tiempo Pero me gustaría saber Respecto a algo Que trascendió En los últimos días ¿Está usted de acuerdo En que El licenciado Fabián Bochia Secretario general De la intendencia Debería renunciar A su cargo Tras las declaraciones Públicas De que El intendente No quiere sacar licencia Para que no asuma Esteves en su lugar Si Creo que Que muestra Yo Divido dos cosas Yo con Bochia Tengo una Muy buena Relación personal Digo no Independientemente De las dificultades En su momento Tengo Dentro del ejecutivo Que creo que Tengo una persona Y le tengo Valor Y aprecio A su persona Este Por lo tanto Este Lo que demuestra Con la declaración De Bochia Demuestra El desconcierto Que tiene Que tiene el gobierno Hay un Desconcierto Que Que se transmiten Estas cosas Que un gobierno No pueda Seguir Ejecutando O con un plan De acción Porque Porque el Suplente inmediato Ya no pertenece A la colectividad Política Me parece Que está Demostrando Que hay un Proyecto Mucho más Personal Que colectivo Acá No hay Lima No tiene Confianza En el Frente Amplio Claramente No tiene Confianza En el Frente Amplio No es una Desconfianza Hacia la persona Sino que se transmite El Frente Amplio Por supuesto La desconfianza De Lima Es con el partido Todo Y está a la vista Hace unos días Trascendió un documento Donde Donde muchos sectores No es una cosa mía Muchos sectores Del Frente Amplio Cuestionan Los Agrupación Humanista Armando Aguirre Asamblea Uruguay Frente Ligar Sedeñi Partido Demócrata Cristiano Y Casagrande Muchos partidos Justamente Cuestionan Con frases Muy Tajantes Como Más de lo mismo Como prácticas Que no van acorde Al partido Me parece que Por ahí viene eso Brevemente Con relación A ese documento Que es un documento Que es para ser Analizado A nivel interno Del Frente Amplio Y que si Trascendió A nivel de los medios Se cuestionan Aspectos éticos De eficiencia Refieren a personalismos Y protagonismo Si bien no dan Nombres puntualmente Todo hace entender Que hablan De la administración Departamental Y en algún Pasaje Dice De no cambiar La relación Fuerza política Gobierno Departamental Postregaríamos El necesario Avance Hacia los objetivos Del Frente Amplio Tan distanciado Está El proyecto Del Frente Amplio De lo que está Ejecutando El doctor Lima Yo le doy Dos ejemplos Uno Yo recuerdo Que en todas Las campañas Del Frente Amplio Y de casi Todos Los candidatos En su momento Decíamos que El ingreso A la función Pública Sería por Sus capacidades Por sorteo Y por capacidad De mérito El ingreso A la función Pública De una manera Criticando Aquella vieja manera De hacer política Del amiguismo Del clientelismo Del clientelismo De utilizar De utilizar El aparato Público En beneficio De determinado Candidato Y nosotros Lo dijimos Hasta hace Poco Habían 314 Designaciones Directas Del intendente Lima Eso Le contesto Que es una medida Del doctor Lima Que claramente Va a distanciar A algunos sectores Del Frente Amplio 300 designaciones Directas Un gobierno Que viene saliendo De una crisis Importante Que gaste En un año Casi un millón De dólares De dólares En publicidad Me parece Que es otra decisión Que aleja Al partido De las acciones De gobierno O sea Eso es lo que yo Creo que Que Lima Se ha alejado Solo De las decisiones Yo recuerdo Que inclusive En el gabinete Tiene gente Que está cuestionada Por el partido Y él lo sigue Sosteniendo De alguna manera Por lo tanto No se puede Prescindir A mi juicio A mi entender Del partido Que te hizo Ganar las elecciones Cosa que Lima insiste En prescindir Del Frente Ahora este tipo De declaraciones No de alguna manera Merman la imagen O debilitan La imagen Del Frente Amplio Como fuerza política Pensando en las próximas elecciones Porque Nadie puede negar Que todos miran De cara hacia mayo Más allá de lo que pueda pasar En octubre Yo lo escuchaba A Muti Que es uno de los firmantes Y de los que Felipe Muti Felipe Muti Por la agrupación humanitaria Por la agrupación Y decía Lo que yo comparto Él decía Es preferible Perder las elecciones Y no perder Los principios Creo que como partido Uno tiene el deber De preservar Algunas cosas Que no se negocian Algunas cosas Que no se transan ¿Esto ya no pasó Con el Frente Amplio Durante la administración Fonticilla? Fue distinto Las críticas surgieron Desde la propia fuerza política Yo recuerdo Muy bien La gestión De Ramón Yo no integré El gobierno de Ramón No por eso Fue crítico O sea Porque entendía Que las acciones De gobierno Que tenía Ramón Fonticilla Estaban enmarcadas Dentro de lo que es Un programa Dentro de lo que es Una plataforma De gobierno Que elaboró Por mucho tiempo La izquierda De la local Por lo tanto Si bien no éramos Parte del gobierno Yo no dejaba De reconocer Que bajar la licuota A más de la mitad De los terrenos salteños A la parte más débil A la parte más pobre Es una acción Ideológica El tener obras De saneamiento De cordón cuneta Son temas ideológicos Me parecía que Tenía En el accionar De gobierno Tener un presupuesto Participativo Es una cuestión Claramente En el programa Del Frente Amplio Y de la izquierda Cosa que Nosotros no vemos Estas cosas Que yo no nombré Por decirle otra cosa De Ramón Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda digna 3 4 y 5 Son decisiones Que Que uno se sentía Representado En esas decisiones Cosa que hoy A la gran mayoría De los Frente Amplistas No se sienten Representados En las acciones Del gobierno Del intendente Por eso Es que se aleja No es que No es una cuestión Que se aleje Por un capricho De la fuerza política O porque se acerquen En las elecciones Que no es así Yo descarto Se aleja Porque las decisiones Que toma el intendente Son personales Son de prácticas Clientelísticas Son alejadas De toda idea Frente Amplista De cualquier programa De Frente Amplio Por lo tanto Creo que las decisiones Las señales de alejamiento Las da el mismo intendente ¿Coincide con ese documento Entonces Que es un poco más De lo mismo Lo que está haciendo Andrés Lima Comparado con La administración pasada De Coutinho Yo creo que es más grave Porque uno Cuando se presentan Las elecciones Uno se presenta Para cambiar Y la gente La gente que ahora Está mirando Nos ve A la gente Que estamos en política En una permanente Campaña electoral Porque esto Desde que el intendente Dijo que quería Volver a la reelección Y cuando dijo Que Aquel documento Que trascendió Que quería que el hermano Fuera el diputado O sea Nos envolvió En temas Que son Propiamente electorales Y yo me imagino Por eso le digo Que a veces me cuesta Hablar de De temas Concretos Porque Terminen las viviendas Para los inundados Arreglen las calles Pensemos En recuperar Las canastas De materiales Para la gente Que menos puede Entonces digo No hay acción No hay acción Política del gobierno Por lo tanto Y estos anuncios Que dicen Que por ejemplo Comparando Porque uno puede comparar Con lo más inmediato Yo comparo Con la gestión De Ramón Y con la de Coutinho Y claramente Esta gestión De Lima Es inferior A las dos Que nombré Inferior a la de Coutinho Inferior a la de Ramón Por tener dos parámetros De referencia Y eso Están a la vista Los indicadores Que surgen A través De las rendiciones De cuentas Por eso Nosotros Entendemos eso ¿Y hoy el Frente Amplio Tiene a alguien Que se esté perfilando Como Gran candidato A asumir la intendencia O al menos A pelearla? Yo creo Que el Frente Está en un problema Es un problema Y el perder Las elecciones Es un problema Pero Pero no es No es el fin El El inventar Candidatos Que surgen Por la oposición En sí mismo El intendente La gente La gente No compra eso Esos armados Este Muy cerca De las campañas Electorales ¿Por qué se va a preguntar? Digo, bueno El mismo partido Que hoy lo está dejando hacer Lo que Lima entiende Que tiene que hacer Que no sale A A A cuestionar El tema De los ingresos públicos Que no sale A cuestionar La falta de iniciativa Que no sale A criticar La falta de vivienda Que no sale A criticar Que se gaste Casi un millón de dólares En publicidad Llegado ese momento La gente Bueno ¿Qué vas a salir a decir Ahora? A un mes O a dos De las elecciones Por eso las candidaturas No se inventan No son Este Porque la gente No compra eso Si se inventan candidaturas Dos o tres El máximo De candidaturas Para ganar la Lima Es un error Creo que tiene que surgir Del debate De ideas De De Surgir De proyectos colectivos Que es justamente Lo que se cuestiona Que hoy no hay Que hoy no hay No hay un proyecto No hay un proyecto colectivo Este Pero se está a tiempo Siempre hay tiempo ¿No? Siempre hay tiempo Y creo que Este Que tiempo De estas cosas Este documento Es un Por lo menos Es un avance Que Que la gente Está Al menos Algunos dirigentes Están viendo Con preocupación Está llegando En los momentos Electorales Y Nadie quiere quedarse Reheno Pegado A un gobierno Que Claramente Todo el frente Coincide Que es más de lo mismo Por eso Muchos Se están desmarcando Se están desmarcando A tiempo Carlos Aramburo Muchas gracias Nuevamente Por la visita Y bueno Las puertas del canal Como siempre Están abiertas A un próximo regreso Le agradezco La invitación Y bueno Cuando Cuando quiera Y cuando Lo meriten Estamos a la orden Nosotros Nos vamos despidiendo Porque ya estamos En hora Agradeciendo Como siempre A todos Por estar del otro lado Por elegirnos Y será hasta dentro De 7 días Con una nueva entrega De Ver para Crear De 7 días